El tema de armas argentinas que ingresan al país en el año 2019 es una cuestión que está en proceso de investigación en la Argentina que va a iniciar seguramente, seguramente, investigación también en Bolivia. Ayer ya se conoció una noticia de que desde la Asamblea Legislativa se iniciarían también investigaciones. Entonces, lo que quiero expresar y decir es que estamos en una etapa absolutamente inicial de esto y estando en una etapa inicial lo que no corresponde es hacer especulaciones futuras de cuál podría ser el camino que pueda seguir esto porque no tiene responsabilidad. Eso no es serio, no tiene consistencia. Que se investigue, que se conozcan los elementos más sensibles, seguramente en el transcurso de la investigación muchos otros elementos y eso nos va a permitir después arribar a conclusiones. Eso es lo más sensato que se puede hacer desde el Estado y no arriesgar ningún tipo de aseveración que ya involucre privaciones de libertad, mucho menos. Primero, la investigación, conocer los elementos y finalmente la etapa conclusiva y ahí nos vamos a pronunciar.